Música 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 Para antiguos marineros, en tus aulas sabemos de dolor, la grandeza, la gloria, así lo fueron, el salado, silencio, tricolón. Buen día que pasan los mujeres, habitamos de nuevo otros confines, la festivo, compadre, los carines, entregamos la fuerza y la salud. En Corea la patria no se exige, de templar los gallardos corazones, de aprender las patrióticas lecciones, que nos unían a la guerra y a la virtud. Para antiguos marineros, en tus aulas sabemos de dolor, la grandeza, la gloria, así lo fueron, el salado, silencio, tricolón. La salida es el vicio de la armada, en tus metes ahora ser marineros, de forzarse por ser siempre el primero, por su fe, su coraje y su valor. Para antiguos marineros, en tus aulas sabemos de dolor, la gloria, así lo fueron, el salado, silencio, tricolón. La grandeza, la gloria, así lo fueron, el salado, silencio, tricolón. La gloria, así lo fueron, el salado, silencio, tricolón. ¡Gracias! ¡Gracias!